En cada paso En cada paso y cada acción En cada sueño y decisión Queremos darte adoración Con tu consejo nos guiarás Nos librarás de todo error Nuestra confianza está en ti Solo tú nos cuidarás Nunca te alejarás Tú eres Dios Tu grandeza es sin igual Cúbrenos Señor Toma tú el control Que cada rincón de nuestro ser Lo llenes tú Sí Señor Cúbrenos Señor Que cada rincón de nuestro ser Hoy eres tú Hoy Situaciones que sin ti No lograremos aguantar Necesitamos Necesitamos De tu paz Oh Dios Que cada día Tu amor Aumente nuestro corazón Y ya no exista Y ya no exista Más temor Así es Solo tú Solo tú nos cuidarás Nunca te alejarás Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Tu grandeza es sin igual Cúbrenos Señor Toma tú el control Que cada rincón de nuestro ser Lo llenes tú Solo tú Cúbrenos Señor Toma tú el control Que cada rincón de nuestro ser Lo llenes tú Cúbrenos Señor Toma tú el control Que cada rincón de nuestro ser Lo llenes tú Cúbrenos Señor Toma tú el control Que cada rincón de nuestro ser Lo llenes tú Oh Dios Llénanos Señor Llénanos Señor Cúbrenos Señor Cúbrenos Señor Toma tú el control Que cada rincón de nuestro ser Lo llenes tú Solo tú Cúbrenos Señor Toma tú el control Que cada rincón de nuestro ser Hoy eres tú Oh Solo tú Si solo tú Si solo tú En cada paso Y cada acción En cada sueño Y decisión Queremos dar Queremos dar De adoración Que cada rincón de nuestro ser Que cada rincón de nuestro ser